Tengo que ir a ver un canal de League of Legends y Second Life Para toda la gente que no es no hetero sexual Oiga, pero yo quedé entusiasmado con la serie de los Sims de los dos Pero tendría que terminar primero esta Casi te disparo, güey No me habría sorprendido, güey Ya estaba en gatilla Yo, güey Ya voy para allá, gringo A ver, aquí voy a poner esto Contra Melina, cita ¿Dónde? En este cuartico Mierda, me encontré con un escudo Tengo el Seaxe Muy buena ¿Dónde está el Seaxe? Está aquí Voy a intentar darle la vuelta otra vez, gringo Tú mantente Mantente, mantente, mantente Ahí el C4 Ahí está, hija de la Uy Están los dos arriba Uno va a bajar por azul Y el otro es Fuse con escudo, marica Faltan 15 segundos Faltan 15 segundos Ahí está, lo viste El tiempo acaba en 15 segundos ¡Oh, malparido! Misión fracasada, defensores A ver A ver Esta mierda no se está No, no tenía tiempo de esconderme ¡Vale, gringui! Mira, puso todas las miras hacia el frente O sea, aquí atrás lo tenemos Descubiertillo Ya puedes dejar de romper cosas, ya ¿Ya abrieron puerta de garaje? Ah, no, vean Lo hiciste revivir en cerdo ¡Le están dando, le están dando, gringo! Buenísima ¡Uy! ¡La puta! ¡Marica de matar! ¿De dónde? ¡Tu puta madre! Desde la puerta principal Primer piso ¿Les rompí las cargas? No sé, güey Sí, sí, la rompiste, la rompiste ¡No ves la espalda, hija mía! ¿Eres boda o qué? Estoy aquí enseñándole a los enemigos, ¿sabes? ¡Asegurando puerta! ¡Uf! ¡Library! Ya estamos protegidos Defensa del perímetro lista Bueno, no voy al último piso Lo sé, lo sé Lo sé, les dije Library Tengo el divisor aquí Van a por escaleras del noroeste Alejaos del radio de explosión Defensa perímetro Dos vienen por ping 5 Van a caer por la parte Por el norte Están abriendo la parte de atrás Están abriendo para el norte Abriendo un hatch de intersección Muérate hijo de perra Ush, me parió para duro Quedó bien tocado Buenísima Ese fue el que yo le lo toqué Faltan 15 segundos 10 segundos y fuera Quedan 5 segundos Lo tiene el Seax Ahora sí lo tiene, sí lo tiene Victoria de los defensores Buenísima Ay, 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 bueno Les quemamos esas putas cargas Hice mi tra... Hice mi taria Mejorando nuestra defensa Mal parados Tengo en piano Tengo en piano Tengo en ventana de segundo piso Gringo Vale, voy En pipiano En pipiano, sí En la ventana de piano Vale Su puta madre Y allá afuera Voy a tener un poquito de aros con leche No me importa Vale Vale Vista despejada No pienso Y luego que tiene un dron aquí Bien ubicado Buenísima Y luego que tiene un dron aquí bien ubicado Buenísima Queda el último atacante Solo faltan 15 segundos Faltan 10 segundos Los defensores eliminaron a los atacantes Pongo otra cargada Repudiando munición Desplegando Selma Preparados para la demolición Dron listo Y Desplegando Selma Perdón no mueras Perdón no mueras Muerto Muerto Gringo ¿Cómo lo llevas? Dímelo Necesitas Distracción Ya morí Solo queda un agente del equipo obligado Ah, no sabemos si estamos solos los dos Ni Ahí hay Claymore No, marica Ay, malparida Hijo de puta Oiga, no Esta perra asquerosa Mírala ahí Parqueada como una Hijo de puta Lo hizo real bien Gringo Hay que decirlo Vamos Gringo Voy a ronronear A ver dónde está el coso Ahí Ahí está Ah, no mierda Me piro ahí Mirando los drones Bueno, voy a entrar ¿Quién está? Uy, está aquí, marica Y aquí está el otro El de aquí De pronto Roto, roto Griggy Dale, dale Dale Bueno, voy a ir atrás A romper atrás Esta gente ya por atrás Los tiene culiados Ah, malparida Caballera de mierda Venga Pero es que me la Como No No Caballera está Por primer piso Dando la vuelta Posiblemente No tengo drones Griggy Yo creo que podrías Plantar Un tentativo Plantarse 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 ¡Ay, marica! ¿Ese va a atar desde afuera? No 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 meter. No me jodas. Te van a interrogar. Ay, hijo de puta, ¿en serio? Sí, Dios. ¡Calebsito! ¿Cómo están, muchacho? Ya, ¿dónde rompieron, pues? No sé, pero yo... Ah, sí, yo rompí nada. Recién llego de trabajar. ¿Sigues trabajando en lo de los niños, ¿cale? ¿O ahora haces otra cosa? Hay un piro ahí dentro. A la izquierda. Tienen cabira, ¿no? Lo sé. Estoy plantando, Grigo. La puta, ¿en serio? Sí, sí. Se verá loca, weón. Estoy con el Lion. Marica, yo no estoy adentro, weón. ¡Ah! ¡Puta madre! Me mataron, Grigo. El compañero. El compañero. ¡Wow, wow, wow! El compañero. ¡El compañero! ¡Wow! El compañero. ¡Ay, pues, te acabo de ir a mal pariando al alcance. El otro está menos. Buenísima, weón. Marica, ¿cuántas kills tiene que hacer para pasarme? Es que, de verdad, que es bueno es bueno. Oiga, mal parido, le llevó a 200 puntos. No seamos tan, hijueputas, ¿ah? ¡Ay, mi perro! Eso de plantar no es cualquier maricada, mi negro. ¿Sí me entiendes? Vaya. Vamos a... Uy, mi negro. Como cual, no sé qué mierda es. Bueno, lo respeto, pero... No me representa como colombiano. Menos si está transmitiendo desde otro país. ¡Muerte! ¿Qué haces? A ver, ¿qué haces? ¡Ay, no! ¿Nigui, es muy posible que muera? Ya te lo digo yo. ¡Vamos! 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 Último miembro de los enemigos vivo. ¡Teniendo un cargador! ¡Presarme de bomba iniciado! ¡Protejan el CEDAC! ¡Pin 4! ¡Pipiano! ¡Está por aquí! ¡Por pin 4! ¡Por pin 4! ¡Uy! ¡Muy me da la risa! ¡Corre! ¡Wow! ¡Lol! Bueno, bueno. Nadie puede decir que no me merezco mi MVP. Todavía no. Todavía no te has ganado la risa. ¡Ah, todavía? Todavía no. ¡Mi marica! ¡Está larga esta hipeputa! ¡No! ¡Pero este hipeputa le sacó 400 puntos de venta! ¡No! ¡Todavía puedo matar a 2 minutos más! ¡Oh! ¡Wow! 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 ¡Bien! ¡Garra activa! ¡Agica! ¡ GP Rachel! Cambiando cargador! ¡Corre! ¡Hay más! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Voy a recargar y cubrirme! ¡Están lentos! Nosotros estamos en mitrajes arderos enfrentando a los contratos. ¡Qué tryharderos! ¡Pero me valen 5 kilos de mierda! Tenemos que asegurar la victoria. Tenemos que asegurar mi MVP. Todavía Steel Panther puede matar más. Sí, pero no va a ganar 500 puntos. Hay que ir arriba. Solo faltan 15 segundos. Faltan 10 segundos. 5 segundos y fuera. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! Te lo dije, gringui. El MVP era mío. ¡Vamos! 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 Los humillantes ahí con sus élites. Pero ¿quién es el mejor? El Tennis. ¡Jaja! ¡Hijo de puta! ¡Vamos! ¡Vamos!